Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Aquí, sentada, miro así al mar Aquí, sin nada ni nadie que me haga olvidar Tantos besos perdidos y maltratados, sin ninguna explicación, que pudo ser mejor Tantas veces juramos enamorados, sería eterno nuestro amor Que grande desilusión Feliz cumpleaños, extraño el tiempo, que ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo, cerca del mío No quiero sentirme así, este cumpleaños Feliz cumpleaños Aquí, sentada, quisiera llorar Aquí, en lo oscuro de esta soledad Feliz cumpleaños Su mirada Su mirada me devoraba con ganas de amar En cualquier lugar, sin prisa ni final Me tocaba la piel, los ojos, la cara La vida me hacía volar Nunca podré olvidar No estás aquí No estás aquí Feliz cumpleaños, extraño el tiempo, que ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo, cerca del mío No quiero sentirme así, este cumpleaños Y al enfrentar la realidad, de nuevo días sin tu luz Como los años que se irán, si era también mi juventud Las rugas que en el rostro me dejaste Feliz cumpleaños, extraño el tiempo, que ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo, cerca del mío No quiero sentirme así, este cumpleaños No vale la pena decir Feliz cumpleaños No vale la pena sin ti, sin ti Este cumpleaños, no No vale la pena sin ti, este cumpleaños, no Cada vez, cada vez, cada vez más Te extraño Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!